Aquí podemos apreciar que ya llegamos a Valencia por las colas, vean las colas. Sí, las colas de Valencia, vean. Hay un shock ya, más adelante. La gente es muy triste, es culpa de las personas porque peguen y toman. Respetan el tránsito, la seguridad, hay un moche. No, 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 no.